hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal a un nuevo vídeo de pokemon meralda doble edición 326 esto estáis viendo ahora en youtube pero estamos ahora mismo o sea cuando estoy grabando esto estamos en twitch así que ya sabéis ahora sé que lo dejamos en el centro meteorológico pero hemos atrapado a un ente trapish no me convence así que voy a llevar al ludicolo ese rayo hielo puede servir y si le enseñamos y tengo aquí al ente lo capturé el tráfico no me convence 40 42 24 ray que sirve contra la sexta medalla contra la octava y contra también sirve contra el alto mando contra el último su amper sirve ahora también es que si ya sé yo ya sé lo que vamos a hacer vamos a dar al raicu vamos a ir al centro meteorológico excavando a todos los entrenadores posibles a todos los posibles luego volvemos para atrás porque allí habrá un pc ahí habrá un ordenador esa vallada no la comemos contra esta gente peleamos y también contra lo del final vamos a repetir un poco lo mismo de la otra vez es una hiperpoción la otra vez nos pasamos de largo hay venonad y farfetch la otra vez no vimos los pokémon los niveles están un poco bajos pero bueno a ver ruz puede servir contra la sexta medalla si tiene un altar ya pues así así que no creo que me vea con la hierba verdad en fin veremos que voy como un o un saide o si se pone tipo acero nos vendría muy bien estaría muy bien lo que actuaré fuera de cámara pero el nivel el nivel contra esta gente peleamos algún dolor algo así dice me acuerdo de este combate fake out al que creo quizás no 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 es psíquico aquí psíquico aquí y y ya está verdad venga nos superan por 6 niveles guau día soleado es que no me quería quemar con cuerpo llama al que creo me lo cargo hey hola fanny piqui 20 2000 20 hi place what is pdch no bueno a ver esperate es tipo veneno verdad chico hoy a play bp e ptc i son que salga y de acuerdo ok fake out Ahora vamos a jugar Pokémon Trading Card Game Online en el próximo streamer. Ahora voy a jugar este hack rom. No nos curamos nada, pero bueno. Ataque ala. ¡Flipa, colega! Desarme. ¿Quién tiene el repartir experiencia? El Raikou, ¿no? Avalancha y desarme. Ya. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Pirotecnia, tío? Wow. Ah, el 43. ¡Nice! Oh, el 41. ¡Nice! Payback. Payback. 50. 50. Thor. Avengers Endgame. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí. Ahora iremos hacia abajo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Me interesan los niveles. ¡Pam, pam, pam! Aquí. This pokemon hidden move move no Summary This pokemon fly This Kut and Flash and last Surf, Racksmash String Bueno en ingles No No vamos a pelear con esta gente No, porque vamos a pelear Vaya por dios Uy 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 Un tropius y un veneno A ver un segundo No 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 vamos a pelear aquí estamos cerca de la cama esta gente ahora debería entrenar quizás a a hariyama no a pupitar debería entrenar dodrio y trokis it's raining it's raining man aleluya clorofila it's raining man un sorpresa rico para dodrio para que no ataque o defensa especial bajada y bien bien eso significa que el próximo psíquico le hará más daño todavía ay oh si señor a malo rap lanza espada un segundo a quien tengo que saludar vale psíquico y orange saludos vale o me llama hola soy rosa yo y bueno otra hipercución sí señor sí señor podemos ponerlo aquí voy a quitar las carillas que no sé a quién poner su madre el rayo hielo voy a subir un nivel más al gardeborg yo siempre tengo mi parasolio de la mano yo te voy a demostrar o mostrar el verdadero potencial de los pokém de tipo volador vale un mister man vale un mister man vale un mister man vale quizá sería un silico aquí y un sorpresa hay quidguard no tío no No, 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 no Madre mía, me ha predicho Me ha predicho Oh, sí señor Sí señor A ver ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Pues Ahí Esfuerzo Y ya está chaval Y ya está Bueno, se van a Se van todos a porrubos ¿Sabes? Y te mueres ¿Vale? Te mueres Así, ya está De asco Me podía haber ahorrado El imagen Si hubiera atacado Al Al hecho Pero yo creía que iba Que con la velocidad Bailón Rain Rain Dish Oh, tienen Rain Dish No tienen nada rápido Tío Nada tío, nada Van fuerte a porrubar Débora Congélalo, congélalo, congélalo Congélalo Es daño de suporto No cuesta Pero Crítico Super efectivo Pero Nada No es suficiente Bueno Ha hecho Lo que ha podido ¿De acuerdo? Ah, tío Necesitaba El ordenador El ordenador Rápido En fin Y avalanche Venga Toma Por culo Venga Fuera Dame un poco De estúpida Señor Por lo menos Hasta Hasta tener verde No quita Casi nada Un Oh Respiro Madre mía Y pierde el tipo Volador El tipo Volador El tipo Volador El tipo Volador Oh No es suficiente Me curo Vida Venga Psíquico Por parte De Mr. Man A Gardevoir A Ruth Y ahora Vendrá Otro Roos No puede ser Joder Con el Noctur Tío Pupitar Es muy Lento Es muy Lento Y le falta Otro Pokémon Al De la Derecha Seguro Seguro Mínimo Uno Es un Psyduck Y ya Está Vale Ya Está Pokémon Sin evolucionar Daño Por Esta Buena Vida El Nocturl Que Sigue Haciendo Roos Inserilir Bien Dios Mío Por Lo menos Se lo Carga De acuerdo Dios Mío Que Combate Más Largo Creo que Voy a Hacer Calma Venga Ya Está Te Tienes Que Morir Con Eso Verdad Verdad Hay Está Oh El Potencia El Potencia Tenemos Tenemos Aquí La Cama Que mal suena Tenemos Aquí La Cama El PC No Tío El PC No Ya Habíamos Curado Podríamos Incluso Enfrentar Nuestra Gente Del Team Aqua Ahora Ese Objeto Me Interesaría Pero Todavía No Podemos Llegar Oh Dios Mío Se Girado Justo No Se Crear Un Pokémon Ranger Un Pokémon Ranger Puede Tener Cualquier Boró Un Braulón Y Un Lion Oh Dios Mío Me Hace Más Daño ¿Quién Me Hace Más Daño Nadie Verdad Pues Al Otro Que Uno No Ataque Es Que Me Supera Al Ludicolo Lo Superan Por Varios Niveles Es Que No Sé Que Sexto Pongo Meter Oh Mira El 41 Me Gustaría Un Fuego De Tipo A Cero Para Inmunidades A A A Los Tóxicos Y A Mierda De Esa Venga Escalar Con Stab Con Lluvia E E Efecto Espora Oh Se Duerme Si Señor Si Señor Si Señor Por Cierto Llegamos Ya 20 Minutos Joder De Grabación Vale Volvemos Al Centro Meteorológico Dejaremos El Vídeo Vale Hay que ir Hacia Arriba No El Teléfono Que Ya Estaba Dando El Teléfono Aquí Ya veis Que se ve Six Según Vale Aquí Hemos dicho Aquí ¿Verdad? Si Menos mal Que estamos vinciendo A los entrenadores Que están Cerquita De La Cama Que mal Suena Cerquita De La Cama Tu 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 No Hace Falta Ni Ponerse Al Lado De La Almohada Aquí Mismo Vale Ah Eso Si Es Verdad Que Que Lo Dejamos Aquí Vale El Vídeo Termina Aquí Pero El Directo Continúa Sabéis El Directo Continúa Pero El Vídeo De Youtube Hasta Aquí 20 Minutitos 22 Casi En fin Espero Que os haya gustado El Vídeo Ya Sabéis Darle A Me Gusta Suscribiros Al Canal Si No Estáis Seguidme En Facebook Instagram Twitter Etc En Twitch Podéis Hacer Suscripción Prime En Twitch Y Si Quereis Ayudar Al Canal Tenéis El Patreon Para Donar Dinero Lo Que queráis Ya Sabéis Y Nos Vídeo Adiós